Katsu comparte una nueva historia de Indy después de que Nodal confirmó su noviazgo con Ángel Aguilar. Amigos de XFM, está dando mucho de qué hablar el anuncio de Nodal y Ángel Aguilar acerca de que se encuentran en una relación sentimental, la cual a muchos agarró por sorpresa, aunque a otros no les sorprendió tanto la noticia, ya que desde hace un par de años se les notaba que había algo especial entre ellos. Después de que Nodal y Ángela confirmaron su noviazgo en exclusiva a través de un famoso medio, la nueva pareja se volvió el centro de atención. Y es que aunque Nodal ha dejado en claro su postura, el foco también ha estado en Katsu, quien habría compartido una foto de Indy tras el anuncio de Nodal de su nueva pareja, lo cual ha provocado varios comentarios al respecto. La famosa cantante nacida en Argentina, Katsu, se convirtió en tendencia en redes sociales después de que su expareja sentimental, Christian Nodal, confirmara que tiene una relación sentimental con la cantante Ángel Aguilar. El anuncio sucedió a unas semanas de que ambos decidieran oficial su separación tras dos años de noviazgo. Después de que el anuncio se volviera viral, los fans del mundo del espectáculo visitaron el perfil de Instagram de Katsu para averiguar si ya había reaccionado a algún noviazgo del padre de su hija, Inti. Sin embargo, se llevaron una sorpresa al observar la fotografía más reciente de la pequeña. Ante sus millones de seguidores en Instagram y en medio del nuevo romance de Christian Nodal, Katsu sorprendió a todos sus fans al compartir una nueva fotografía de Inti. La publicación inmediatamente se volvió viral, recibiendo cientos de comentarios y miles de me gusta. En el video compartido en Instagram podemos ver a la pequeña Inti, producto del noviazgo entre Katsu y Christian Nodal. Muchos internautas mencionaron que esto podría ser una indirecta de Katsu, mientras que otros aplauden que Katsu reaccione de una manera madura al anuncio de su ex y se dedique tiempo a ella misma y a su pequeña. ¿Qué te parece? ¿Fue o no una indirecta? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app, ExFM, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!